Maravilloso Martín, Martín dice porque yo tenía metido en la cabeza que las cosas son así. Si no nos preguntamos, lo que nos digan nos va a quedar pegado en la cabeza como dice Martín. Entonces por eso es decisión de preguntarse, Maravilloso, para ir haciendo unas preguntas respecto de la vida. Miren, un tipo que se hizo preguntar, ¿quién puede ser? Isaac Newton. Isaac Newton fue esta leyenda que estaba sentado en un árbol, y le cae una manzana en la cabeza. Si Isaac Newton no se hubiese hecho la pregunta de decir ¿por qué? A lo mejor es un gravato, no lo sabemos. ¿Por qué? Si me cayó esta manzana en la cabeza, no hubiésemos entendido y comprendido la fuerza de gravedad. Pero el punto no es ese de Isaac Newton. El punto es que antes de Isaac Newton se caían las manzanas en el árbol. Y después de Isaac Newton se siguen cayendo las manzanas en el árbol. Pero no se habían hecho la pregunta. Exacto. Pero no se habían preguntado. Por eso preguntarse para ustedes, para nosotros, para la sociedad, es bueno, depende. Ahora mismo en el sur se están cayendo manzanas en los árboles. Y se caían antes de Isaac Newton. Pero Isaac Newton fue el que se preguntó.